Es que si os lo explico yo no vale. Lo tenéis que ver ustedes. Está clarísimo que es. A ver como lo dibujo. A ver como me sale. Eh, a ver, visto de lado. Bueno, lo voy a dibujar más o menos porque si no... Luego sigue una rueda, otra rueda. Luego tiene aquí un palote. Y aquí una plataforma. Una cosa así. Y luego desde arriba es así. Ahora no lo dibujo yo ahora. Aquí hay un palote. Aquí otro palote. Aquí otro palote. Y aquí otro palote. Vamos a ver. Esto visto de frente. De frente solo se ven las ruedas. Y los palotes estos. Que es por donde sale el soporte de las ruedas. Entonces, como un cosecito. A ver si me sale bien. La rueda de adelante. Que es un cilindro. ¿Vale? Luego tiene la rueda de atrás. Que es otro cilindro. ¿Para dónde lo tengo que dibujar? ¿Para allá? Lo dibujo para allá, ¿no? Donde quiera, ¿no? Donde quiera, ¿no? Lo tengo dibujado para donde se vea mejor. Estas son las ruedas. ¿Vale? Luego tiene aquí. El palote este es lo que une las ruedas. De aquí a aquí. O sea, tiene un palote aquí. Y otro aquí. Una rueda, otra rueda. Los palotes estos que sobresalen de aquí. Que son estos. Y luego arriba tiene esto. Que yo esto lo dibujaría así. Espérate. Uno aquí. Otro aquí. Y luego estos dos serían. Uno aquí. Y otro aquí. Entonces, visto desde arriba se ven las dos ruedas. Esto sobresaltaría por aquí. Se ve este rectángulo. Este rectángulo que es el cilindro visto desde arriba. Y este es el otro cilindro visto desde arriba. Luego la cajita esta. Que son los cuatro palitos. Del lado se verían las dos ruedas. Y esto. Que no lo he dibujado. Pero está para arriba. O sea, debería haber puesto aquí. Y... Algo así. Pero es que está con dos palitos. Ah... Ya está. Ya está, ya está. Otra vez. Otra vez. ¿Veis esto o no? Eso lo veis, ¿no? Pero aquí no voy a dibujar un palote. Voy a dejar una raya. ¿Vale? Y luego encima de esto hay... Dos cilindros así. Que son estos dos que se ven desde aquí. Encima de los palotes. Y luego estos dos. Que pueden ser dos palos perfectamente. No tienen por qué ser cilindros. Dos palos aquí. Que son estos dos. Adiós. ¿Quién no lo ve? ¿Esto lo ve o no? Eso sí, ¿no? Pero estos son dos palotes. Estos son... Estos dos. De aquí. ¿Vale? Vale. Voy a poner un rectángulo aquí. Otro rectángulo aquí. Ahora luego hay... Esto y esto. Es esto y esto. Visto desde el lado. Que son dos cilindros que están puestos aquí encima. Uno aquí. Y otro aquí. ¿Lo veo o no? Y luego hay dos palos uniendo estos cilindros. Que lo voy a poner en rojo. Por encima hay un palo aquí. Y otro aquí. Ahora sí lo veo. Lo único que me falta es que estas cositas son vistos de frente. Que tiene un poquito que sobresale de aquí. ¿Y el tren no lo veis? No. ¿Cómo lo veo? No. ¡Suscríbete al canal!